Muchas gracias a los compañeros de la comunidad y a los compañeros que nos están esperando allá por el Calvario, los compañeros de Hacienda Vieja, donde están los compañeros de Hacienda Vieja, por aquí está José, 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 mecánico, Chepe, el Andrés, él nos va a apoyar a los compañeros de Hacienda Vieja, él nos va a apoyar, aquí está José, aquí está José, de este lado tenemos el vehículo, levántelo, Hacienda Vieja, por favor, aquí con José, donde la comunidad dice Mauricio que el vehículo está allá por la iglesia del Calvario, del Calvario. Y elーブン, como la gente trabaja, es la oportunidad, y vamos a continuar, y vamos a continuar. Sigue, el cambio sigue, ya los campos se ha centrado Y a terminar, 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 y a terminar Bueno, 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 buenos días